hola qué tal amigos y continuamos con el curso de angular en esta ocasión vamos a aprender a cómo usar el servicio de http post para hacer envío de información así que comenzamos sí estamos de vuelta y que en donde quedamos quedamos en el anterior vídeo y si no lo has visto ve a verlo para que aprendas a cómo crear rutas dinámicas quedamos en el apartado de cómo pasar información a una ruta y a su vez obtener esta información de la api mediante la variable que se esté pasando en la ruta en este caso un id como es el id 4 y de 4 y de 1 y de 2 y así sucesivamente podemos observar cómo está haciendo las peticiones 412 perfecto esto ya lo aprendiste con los vídeos anteriores ahora lo que queremos hacer es escribir un comentario y que este comentario se envíe lo que he hecho en esta pantalla es simplemente para que el vídeo no sea tan largo para que te una imagen con un título un subtítulo un text box elementos básicos html con css si no sabes de html o css te dejaré aquí en las tarjetas unos vídeos recomendados de otros programadores que hablan precisamente sobre esto ahora que necesitamos hacer nos vamos a dirigir y vamos a darle zoom nos vamos a dirigir a nuestro servicio el servicio que creamos que se llama red service aquí lo puedes observar red service donde en el vídeo de servicios de http que también lo dejaré por aquí creamos el método que para hacer una petición jalar data de una api pero en esta ocasión vamos a crear un nuevo método que se va a llamar post que va a hacer uso del http post el cual nos sirve para enviar esta información de primer argumento vamos a pasar la url o el endpoint al cual nosotros vamos a enviar esta información y de segundo vamos a enviar el body o el cuerpo o un objeto que contenga la data luego de que declaramos este método en nuestro servicio red nos vamos a dirigir a nuestro componente del detalle que en este caso es el post detail component y vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una función que se va a llamar enviar data que va a ser la que se ejecuta al momento de darle clic a enviar y esta función va a llamar el método post que se encuentra en nuestro servicio de red service así que también como lo vimos en el vídeo anterior inyectamos en el constructor el servicio de red service y luego lo llamamos dentro de la función de enviar data donde el primer argumento como ya mencionamos vamos a pasar el endpoint al cual vamos a enviar esta información y de segundo argumento vamos a pasar el body este body es literalmente pudiéramos enviar algo así este es el comentario y de esta manera si yo voy ahora a la aplicación actual hizo y le doy vale tenemos aquí ok vamos a ver estos detalles vamos a seguir en el componente con la explicación y ahora volvemos a este apartado vamos a dejar el de este es el comentario ok ahora nos vamos hacia nuestro template o el html donde tenemos la cajita donde escribimos el comentario en esta cajita vamos a empezar a hacer uso de formularios reactivos que en el siguiente vídeo explicaremos más a fondo de cómo funcionan los formularios reactivos por ahora lo que vamos a hacer es declarar en nuestro app módulo importante en el app módulo vamos a importar reactive forms módulo el módulo de los formularios reactivos luego de esto nos vamos nuevamente a nuestro post y te componen en donde vamos a declarar una una variable llamada form que va a ser un tipo de datos form group que lo importamos aquí y en nuestro constructor vamos a inyectar el form builder una vez que hagamos esto dentro de nuestro engine on init vamos a decirle que a nuestra variable form que hemos declarado aquí va a ser igual a form builder group y dentro de esto vamos a incorporar los datos que queremos en el formulario aquí si nosotros necesitamos un campo que se llame autor lo declaremos lo declaramos aquí y aquí vamos a tener una serie de validaciones en este vídeo no hablar de las validaciones ya que lo hablo en el siguiente vídeo por ahora vamos a conformarnos con declarar simplemente el text área del comentario este va a ser el text área del comentario luego de esto que sigue vamos a nuestro html y en donde tenemos nuestro etiqueta de formulario vamos a colocar lo siguiente en nuestra etiqueta de formulario vamos a colocar form group vamos a colocar un form group y aquí vamos a colocar un son mío este form group va a ser igual a form y este form cual es este formulario es el que declaramos en nuestro post detail componen este esta variable aquí que es la misma que usamos al momento del constructor la invocamos aquí luego tenemos una función que es la función submit que es la que se va a ejecutar cuando le damos clic al botón y en nuestro caso nuestra función se llama enviar data así que aquí lo reemplazamos por enviar data este engine model lo borramos porque porque cuando usamos los formularios reactivos lo mejor y más conveniente es no usar engine model se puede usar sí pero hay que hacer una pequeña configuración y en este caso no lo necesitamos que necesitamos aquí necesitamos escribir el form control name y aquí va a ir el nombre del campo que declaramos en el constructor en este caso text área comentario perfecto este botón que es el que hace la función de enviar la información le vamos a quitar esto que yo había colocado de ejemplo y lo dejamos así sin más nada ahora que vamos a hacer recuerda que tenemos la función de enviar data entonces nos vamos a ir a nuestro proyecto vamos a escribir algo vamos a ver nuestro network y al darle enviar al darle clic a enviar vemos que se hizo una petición tipo post a la url pero en el momento de en la data que se está enviando no se envió lo que escribimos y no se envió no no se envió esto si no se envió este es el comentario porque porque esto es lo que nosotros colocamos aquí literalmente en nuestra función esto lo dice para que se entienda un poco el ejemplo de que va a ir en este objeto ahora aquí lo que nosotros vamos a enviar es la data que está en el formulario como agarramos esa data que está en el formulario pues llamando al formulario y diciéndole que el valor que se encuentra en el nombre del campo en text área comentario así que si hacemos esto volvemos a nuestro ejemplo limpiamos la consola digo este es el comentario si le damos enviar podemos observar nuevamente cómo se hace la petición y en esta ocasión si se envía la información ahora si yo actualizo la página podemos observar como ya aparece aquí el comentario podemos hacer que esto sea un poco más dinámico que al momento de darle enviar se actualice si lo podemos hacer y lo vamos a hacer qué vamos a hacer en esta ocasión yo tengo una función que es la que se encarga de cargar los comentarios así que cuando yo envíe la data y la ejecución de toda esta función sea satisfactoria yo le voy a decir que me cargue los comentarios nuevamente existen varias formas esta es una forma que para este ejemplo está bien podemos hacer una petición y cargamos nuevamente los comentarios pero si no quisiéramos hacer esta petición lo que podemos hacer es un push al array que contiene los comentarios de esta forma evitamos una petición innecesaria a nuestro servidor así que volvemos a escribir otro comentario este es otro comentario y al darle enviar podemos ver cómo automáticamente aparece ahora que quisiéramos nosotros queremos que esto que está aquí se limpie entonces para eso de igual forma en este apartado le decimos al formulario que se se resete volvemos al ejemplo hola mundo este es un muy buen momento para que te suscribas y le des like así que volvemos nuevamente hola mundo suscríbete le damos enviar y podemos ver cómo se actualiza el comentario y se limpia lo que es la caja del texto área entonces de esta manera ya aprendemos en tan sólo 11 minutos a cómo enviar peticiones a través del método post a una api lo que vamos a ver en el siguiente vídeo es cómo manejar los formularios reactivos cómo deshabilitar el botón si el dato no es válido o si necesitamos obligatoriamente que se envíe un valor todo eso en el siguiente vídeo así que hasta la próxima